En la vida te das cuenta de lo que va pasando y lo que va terminando. Para mí ahora ha terminado una época que me he sentido estupendamente. Esta canción tiene un sentido muy especial y es que quiere decir su significado, como lo dice su título, que todo tiene su fin. Para mí ha tenido el fin con una persona a la que yo apreciaba muchísimo y hoy por el día de su cumpleaños también le quiero dedicar esta bonita canción, todo tiene su fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.